Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Uri, estamos en Casa Eva y muchísimas gracias por haber dado click a este video. Gracias por acompañarme un día más, de verdad que para mí es un honor estar en tu pantalla, poderte entretener un ratito, compartir algunas ideas que de verdad me nacieron del corazón y quería compartirte porque tengo el presentimiento de que estas ideas pueden funcionar a ti, que te gusta decorar tu casita, que te gusta ponerla bonita y que andas buscando ideas para lograrlo, pues bueno, para ti es este video y es en colaboración con Temu que de verdad que estoy bien feliz, bien agradecida porque Temu decidió colaborar con nosotros un día más y esto es también gracias a ti que estás viendo este video, que has visto los videos anteriores en colaboración con Temu. De verdad que te agradezco bastante por seguir aquí y si no conoces qué es Temu, déjame te cuento, es una tienda en línea en la cual puedes encontrar muchísimos artículos que seguro pueden ser de gran utilidad en tu casa, ahí tú puedes buscar lo que se te ocurra. Tú solamente tienes que ir a tu tienda de aplicaciones, colocas la palabra Temu, la descargas y puedes ir a buscar lo que sea que se te ocurra, que necesitas o que te hace falta en tu casa. Si no sabes como qué podría ser, yo en este video te voy a dejar bastantes ideas, de verdad, eso que necesitas, tú solamente tienes que teclearlo, así como te estoy mostrando en este videito corto, solamente escribes la palabra de lo que necesitas, le das clic en buscar y te van a aparecer infinidad de artículos para que tú puedas ver, leer los comentarios, decidir cuál es lo que más se acopla a tu espacio, puedes ver medidas, de verdad que el poder leer los comentarios de las opiniones que dejan los demás ayuda muchísimo. Y el producto no tarda demasiado en llegar, yo vivo en la ciudad de Querétaro y los artículos me llegan alrededor de unos 10 días, la verdad que se me hace súper, súper rápido, también puedes devolver si algo no lleno a las expectativas que tú tenías o no quedó en tu espacio, tú lo devuelves y es totalmente gratis. Adicional a esto, las formas de pago son bastantes, ahí en la aplicación misma te da las opciones, tú solamente tienes que ir y hacerlo. Y si tú nunca has usado la aplicación, te tengo buenas noticias. Te voy a dejar por aquí un código el cual tú puedes utilizar y puedes tener hasta el 90% de descuento. Esto es solamente para nuevos usuarios. Y si tú ya eres usuario y te encanta Temu y quieres seguir comprando, pues te cuento que también podemos utilizarlo y tenemos $1,500 pesos en cupones para todos. Así que aquí todos salimos beneficiados, por favor ingresa, utilízalo y vas a ver que te va a encantar. Y bueno, les decía que este video para mí es de muchísima inspiración porque te voy a contar aquí mis mejores hallazgos. De hecho, este video lo grabé dos veces. Lo estoy grabando, esta es la segunda vez. Me ocurrió que quería darle un aire distinto. Entonces te cuento que este video se trata de imprescindibles para organizar y decorar la casa. Estuve buscando varias ideas y de verdad que me hizo mucha ilusión poderles hacer este formato a lo mejor un poquito distinto. Pero de verdad espero que te guste mucho. Si es así, déjame tu like, déjame tus comentarios, sugerencias. Todas con respeto y de verdad que yo amo, amo, amo leer todos sus comentarios y poderles contestar. Y bueno, vamos a empezar. Yo creo que para empezar a organizar y decorar la casa y si quieres hacerlo con este toque como decorando todo, es importante tener definido qué gusto tienes. Quizás no seas, al igual que yo, ni experto, ni tengas a lo mejor tanto conocimiento sobre decoración, pero pues todos tenemos un gusto, ¿no? Todos podemos ver algo y decir eso sí y eso no me gusta. Entonces a eso yo me refiero. Por ejemplo, en estilos, si tienes dudas, puedes poner en internet estilos de decoración y te van a aparecer infinidad. Ya tú vas a elegir lo que a ti más te guste. Creo que te puedo decir a mí lo que me gusta, lo poco que conozco es que me gusta la combinación de tres estilos. Me gusta el estilo industrial, el estilo bohemio y el estilo nórdico. Esos tres me gustan muchísimo y me encanta, me encanta el color verde menta que está aquí atrás. Entonces ya me decidí a que quiero conservar esas cuatro cosas, los tres estilos que les dije que me gustan y el color menta. Entonces voy a tratar de que ya, aunque cambie las temporadas, eso es lo que va a permanecer en mi casa, ¿ok? De esta manera siento que voy a ahorrar y voy a sentirme más a gusto conmigo porque va a permanecer la casa como a mí me gusta, ¿ok? No solamente por seguir las temporadas, sino respetando lo que me da paz, lo que me gusta y creo que eso es lo más indispensable. El punto yo creo que más importante es lo que es la decoración de pared y es algo en lo que podemos tener bastantes ideas. Podemos colocar cuadros, podemos colocar repisas, podemos colocar plantas e incluso algunas piezas decorativas que nos gusten, que se llaman justo así, decoración de pared y opciones hay muchísimas. Yo elegí esta pieza o este conjunto de piezas que me encontré en Temu y se me hizo precioso. Y eso está aquí, son estas piezas que son seis y son algunos, son piezas tejidas, es como mantelitos, incluso este puede utilizarse como para el plato, como mantel individual, digámoslo así. Pero, miren, me encanta porque incluso los tonos que tiene respetan mucho la paleta de colores que yo tengo en mi casa y me gusta bastante. Y les decía, ustedes pueden elegir, si ustedes prefieren tener cuadros, pues adelante, también ya hemos tenido cuadros en esta pared, pero en esta ocasión se me antojó algo completamente diferente y eso es lo bonito de tener tu propia casa, tu propio lienzo para estar haciendo los cambios que se te antojen. Y bueno, nos vamos al segundo punto. Este segundo punto lo llamé como almacena y decora a la vez con cestas. Y eso yo creo que es un punto bastante importante. De hecho, por aquí les dejé, les estoy dejando algunas imágenes para que ustedes puedan ver cómo podemos estar utilizando las cestas en diferentes partes de nuestra casa para poder organizar, para poder hacer lucir más los espacios. Yo creo que es algo súper lindo de las canastas o cestas. A mí me parece que se ven preciosas. Hace muchísimo tiempo salieron y se pusieron de moda este tipo de cestos y yo siempre me quedé con ganas de uno. Y miren, ahora lo encontré, me pareció perfecto para tenerlo aquí en mi casa. Combina porque utilizo los colores negros en algunos detalles, entonces se me hizo perfecto para mi casa esta cestita por este color negro. Y aquí puedes utilizarla para varias cosas, desde guardar juguetitos, de los peques, sábanas, peluches, ropa, incluso para el cuarto del bebé y poner aquí ropa sucia está súper bien. Se me hace muy muy buena opción o para el baño, poner los papeles de baño aquí, o toallas, etcétera, lo que te imagines. Para todo lo que te imagines te puede funcionar. Y bueno, el uso que le estoy dando es justo para guardar todos mis chunches para el cabello. Miren, aquí les voy a mostrar. Ahí está el peine secador, el peine para la plancha, el ferro, abajo está la secadora. Bueno, el ferro ahorita lo dejé en la oficina creo. Pero bueno, ese es el uso que va a tener esta canasta. Y así ya no se ve feo todo el cablerío y no se me pierden. Entonces esto lo dejo así en mi vestidor, abajo donde están mis vestidos. Ahí se queda la canasta y cada vez que me quiero peinar, la agarro y vámonos a ver lo que se necesite. Y ya me pongo a peinarme. Me pongo a peinarme y listo. Miren, sin más ni más, ya estoy como en esa parte. Sin embargo, el punto que les decía yo, que la puedes utilizar para lo que quieras. Y en temas de decoración, la verdad que esto ayuda bastante a que los espacios se vean bonitos. Y que los hacen en algún momento. Sé que voy a estar aquí en la sala o salirnos al patiecito a ver una peli o algo así. Ya nada más agarro, pongo esas manitas aquí, vámonos al patio y listo. Entonces, ideas de verdad que hay muchísimas. En el tercer punto, para poder tener la casa linda, es agregar plantas. Las plantas siempre van a dar vida a nuestros espacios. Sean naturales, sean artificiales. Yo creo que eso es algo súper básico e indispensable. Y bueno, ya en este punto, sí. Les tengo que mostrar, por aquí les voy a dejar el clip del video anterior, donde les estoy mostrando lo que pedí, que es esta base preciosa. Y nuevamente les digo, voy manteniendo esta parte de los toques negros. Entonces, por eso este es negro. Este es como una base para colocar plantas colgantes, cuatro plantas colgantes. La imagen está aquí, por aquí se los voy a mostrar. Y esta es la base, este es el soporte. Se coloca, mi idea esto, no sé si ponerlo en la ventana de... Este, no sé si colocarlo en la ventana de la cocina, o enfrente donde tengo la licuadora, este, la cafetera y esa parte, eso. También ahí es una ventana, entonces la intención es que obviamente les dé la luz a las plantitas. Es eso, o ver en otro lado y colocarle plantas artificiales. Entonces, el chiste lo que quiero es que se vea algo verde, me gusta en la cocina porque siento que le hace falta como el toque verde a la cocina. Entonces, esa es la intención de poder tener ahí plantitas. Miren, estas son las bases, las macetitas, se va a colocar así. Digo, aquí están todas juntas, pero para que más o menos se den la idea de cómo va, va a ser así. ¿Cómo ven? Están bien bonitos, a mí nos encanta esto. O sea, lo vi acá y tengo que pedirlo porque se lo hizo súper, súper bonito. Entonces, pues, eso es lo que vamos a estar haciendo en el siguiente video. Esta base preciosa donde podemos colocar varias plantitas colgantes. Ese macetero sí va a quedar en mi cocina y lo más probable es que tenga solamente plantas de teléfono, que siento que es las que más me resultan en mi casa. Y tengo una que la he estado separando, justamente pensando en esa maceta. Entonces, pronto la van a poder ver armada y colocada en la cocina, yo creo. Se los voy a estar colocando en un siguiente video porque para eso sí necesito ayuda de mi esposo. Estas imágenes que les estoy poniendo aquí como ideas, las he visto desde hace tiempo. Las he venido guardando en mi Pinterest desde hace tiempo. Las tengo en mi teléfono guardadas. Y de verdad que se me hizo por fin con esta colaboración poder pedirlas. Y se me hace padrísimo para poder darle ese look a mi casa que tanto me gusta. Incluso si tú quieres, si tú en tu casa no entra mucha luz o no tienes una zona donde las plantas puedan conservarse con vida, las plantas naturales, entonces puedes colocarle artificiales que también puedes encontrar en Temu los follajes y colocarlas y se va a ver súper bonito. De verdad que te lo recomiendo muchísimo. Y también en esta categoría de agregar plantas. Quiero mostrarte esta planta que te va a encantar. Por aquí también te voy a dejar el clip. Este es mi artículo favorito de esta colaboración. Se los voy a decir, me encantó, me encantó cuando llegó, fue el primero que llegó. Y yo, wow, o sea, no me lo podía creer. Se los voy a mostrar. Adivinen. Es un árbol de olivo que está precioso. Tenía muchísimas ganas ya de sacarlo. Aquí marca. Trae unas flechitas. Y aquí dice qué colores van en cada tronquito. Ahí. Entonces está bien padre porque así va siguiendo como las marquitas. Por ejemplo, estoy utilizando la verde, ¿no? Justo ahí donde va. Ahí está. Y ahora aquí ya está siguiendo también la rojita. Para que vean esto aquí, pues llega mi cabeza y así de alto. Mide 1,90. Este, no recuerdo si 1,80, 1,90. 1,80, pero fue la medida que yo elegí. Y me encanta. Se me hace precioso. O sea, está bien bello. Y me gusta mucho cómo va con los colores de la casa. O sea, me encanta, me encanta. Estoy enamorada de este arbolito. Ya quiero que lo vean donde se va a quedar oficialmente. Pero va a ser hasta el siguiente video. Estoy muy emocionada por poder hacer la decoración. Mostrarles cómo quedó en la casa. Estoy segura que al igual que a mí, les va a encantar muchísimo. Algo más. Que esto es más en la cuestión de organización. Está lo que es el poder tener organizado, por ejemplo, el baño. Yo creo que esa es una parte fundamental. El poder tener organización. En el baño, pensando en la casa. Siempre esa parte de organizar el baño es bien, bien importante. Y por eso es que yo pedí. Pedí este organizador. Bueno, de hecho son dos piezas. Que son esquineros para colocar en el baño. Por ejemplo, así. Y aquí podemos colocar diferentes cosas. Desde que champús, jabones. Por ejemplo, yo ahorita tengo aproximadamente 4 meses. Que inicié el proceso de depilación láser. Y te recomiendan estar exfoliando tu piel constantemente. En mi baño, si ustedes recuerdan, mi baño es muy pequeño. Entonces tengo solamente un pequeño nicho. Donde me caben apenas mis champús. Y ya, entonces necesitaba un espacio para poder obtener mi exfoliante. Porque la verdad es que si lo dejo en las repisas de afuera, se me olvida. Entonces ya poderlos tener a la vista, se me hace que va a estar súper bien. Porque de esa manera voy a recordarme que tengo que estar exfoliando mi piel. Y aparte de eso, este es de plástico. Entonces está súper bien porque de esa manera no se va a oxidar. Aparte de que la instalación es súper sencilla. Esto, nosotros que somos mujeres y que luego, bueno. Por ejemplo, al menos yo. Eso del taladro es algo que me da mucho miedo. No lo he ni siquiera intentado. Sí me gustaría porque la verdad es que es muy complicado tener que estar esperando al esposo siempre para que haga esos trabajos. Entonces sí me gustaría prenderlo. Espero pronto empezarlo a hacer. Pero bueno, estos se instalan con estas pegatinas. Que son bien fáciles de utilizar. Aún no las instalo, pero miren. Prácticamente solamente quitarle aquí el papelito para que esto pueda pegar en la pared del baño. Y estos tornillitos los vamos a quitar. Así va a quedar. Y esto se va a instalar así. En los orificios que tiene aquí. Así. Ahí está. Y acá por dentro tú vas a ponerle otra vez el tornillito. Ponerle los tornillos a las repisitas. Ya que esté puesto ahí. Quede así derechito. Ya entonces lo pones así en la pared. Para que veas a qué altura vas a colocarlo. Y que quede derecho. Y ya les puedes quitarle la pegatina. Y dejarlo pegado. Creo que eso es lo más recomendable. Tema de la organización del baño. Ya les mostré las repisas. También quiero mostrarles este otro producto. Que este mes se me hizo súper bien para mantener el baño organizado y decorado a la vez. Y es colocando este despachador o contenedor para pañuelos desechables. Más en esta temporada de frío. Y me encantó la forma. Porque miren. Tú compras tu cajita de pañuelos. Lo ingresas aquí. Y después vuelves a colocar la liguita. Y de esa manera todo se mantiene en su lugar. Y puedes estar dispensando cada pañuelito de forma fácil. Y aparte muy linda. Entonces se me hizo súper padre. Ya quiero estrenarlo. Voy a irme a buscar mis pañuelos desechables. Y en el próximo video de decoración ahí se los voy a estar mostrando. Otro punto importante que considero yo que es muy notable en la decoración son los tapetes. Hay tapetes para muchísimas cosas. De que tapetes para la cocina, para la entrada, para la sala, para el patio. Bueno, infinidad de. Sin embargo, yo necesitaba uno para renovar el tapete de mi entrada. Porque ya se dañó muchísimo. Pues ya ven que esto se tiene que estar cambiando. Pues yo creo constantemente por, bueno, una vez al año yo creo. Por el tema de que se desgastan con las lluvias, etc. Más si tu entrada como la mía no está techada. Entonces mi tapete pues ya se dañó por las lluvias, etc, etc. Pues ya dio lo que tenía que dar. Entonces quise pedir otro. Se los voy a mostrar. Está muy lindo. Aunque yo cometí un error. He de confesar. Este es el tapete que yo pedí. Que se me hace precioso porque tiene ese estilo tipo madera. Y miren. Está súper bonito. Es de pelito corto, así. Este sí es como para entrada. Pero siento que es como para entrada en la loseta. Porque miren. Tiene antiderrapante. O sea, este no lo voy a dejar en la calle. Bueno, en la entrada que es afuera de la puerta de la entrada de la casa. Porque se va a dañar muchísimo por el... Es que es tela. Esto absorbería el agua, pero sí en dos por tres. Entonces siento que este más bien lo puedo dejar en la cocina. Pero está padrísimo. Está bonito. Y le vamos a dar uso. Claro que sí. Ni modo que lo dejemos ahí sin usarse. Lo vamos a utilizar. Y otro tapete. Que yo quería desde hace tiempo. Y los había visto. Nunca se me había ocurrido que existieran. Pero cuando los empecé a ver en Temu, sentí la necesidad. Fue este tapete. Que se me hizo padrísimo. Y es para la lavadora. O sea, este se coloca sobre la lavadora. De esa manera protege tu lavadora. Y si colocas algo aquí. Es antiderrapante. No se cae. Está súper bien. Porque luego ya ven que la lavadora mientras se mueve. Pues si tú le colocas algo encima se cae. Porque yo luego lo que hago es que pongo la sábana que voy a lavar. La pongo arriba y me pasaba que se empezaba a mover la lavadora. Mientras estaba centrifugando y se caía. Entonces con esto ya no me ha pasado. Porque ya lo estoy usando. Y la verdad es que se conserva súper bien. Y me ayuda aparte de que se vea como decorada la lavadora. Se ve súper bonita. Y me ayuda a mantenerla más limpia por más tiempo. Para que vean la calidad. Y bueno, al final ya en la categoría de embellecer la mesa. Así lo puse yo. Que es el hacerlo todo más lindo, más cute, más romántico de alguna manera. O incluso para eventos. O incluso para recibir amigos en tu casa. Soy una persona que a mí me gusta el vino. No es como que lo tome tan frecuentemente. Pero sí le llego a tomar algunas veces. Y me gusta bastante. Y yo no sabía que existía este producto. Esto se llama decantador de vinos. Aquí tú colocas el vino tinto. Y ya ven que los expertos luego en la botella lo están girando. Como para que haya una función. Una palabra, no recuerdo el nombre. Pero desprende ciertas partículas. El vino de esa manera hace que el sabor sea mejor. Entonces este producto se supone que logra lo mismo. Solamente vaciando el vino por aquí. Y al pasar como por toda esta forma. Logra ese proceso que se hace al más tener un movimiento en la copa. De esa manera lo sirves aquí. Y lo vas a servir así en la botella. Siento que da un aspecto como más elegante. O lujoso en tu mesa al poderlo utilizar. Y en el próximo video yo creo que si les enseño que tal me va. Que como si me gusta. Que tanto si noto la diferencia de sabor en el vino. Se los voy a estar contando en un siguiente video. Y ya para finalizar esto. Les voy a mostrar un producto que yo creo que es estrella. Me ha encantado. Me tiene enamorada. Todos los productos me encantaron. Pero tengo dos favoritos. El primero fue el árbol de olivo. Y este otro que les voy a mostrar también es mi favorito. Me ha encantado muchísimo. Y es este organizador. Que puede tener diferentes funciones. Aquí ahora me lo estoy estrenando con los cubiertos favoritos. Pero miren el material. Es así tejido. Incluso si tú eres una persona que te gusta pintar. Y tienes tus pinceles. Tus papeles. No sé. O para papelería. Plumones y esas cosas también. Así que se vea lindo. Pero yo lo pensé específicamente para esto. Para los cubiertos. Y como para que el día que tenga invitados. Y sea algo especial. Sacamos así. Y listo. Y aquí que estoy colocando servilletas. Anillos para las servilletas. Y los cubiertos. Aquí tenemos de que. Cucharas. Tenedores. Cuchillos. Y así puedes tener tú lo que necesites. Justamente de eso se trataba este video. De poder lograr una casa organizada y decorada a la vez. Y creo que con estos productos que les compartí. Sí que podemos lograr mantener nuestra casa organizada. También decorada a la vez. Y que hace que todo se vea lindo. Y claro que todo esto va en base al gusto de ustedes. Como les decía. Yo me fui con estos estilos. Por eso si ustedes quieren algo más clásico o más moderno. También lo pueden encontrar ahí en Temu. Entonces les invito a que lo utilicen. Que también utilicen el código de descuento. Que por aquí les voy a dejar. Recuerden que tenemos el 90% de descuento para nuevos usuarios. Y $1,500 pesos en cupones para todos. Así que aprovechen esta súper oferta. Vayan. Cuéntenme. Díganme qué van a pedir. Qué van a comprar. Si están utilizando el código. O si alguno de estos productos que yo pedí les gustó. Y lo quieren volver a pedir. Mándenme fotos. Por aquí les voy a dejar mis redes sociales. Instagram, TikTok, Pinterest. Aquí pueden seguirme en todo. En Facebook también. Para que me vayan contando sus experiencias. Y también me den nuevas ideas. ¿Por qué no? De verdad que a veces ustedes tienen ideas buenísimas. Y me ayudan a seguir mejorando día con día. Muchísimas gracias por haber visto este video hasta el final. Te mando muchos abrazos, bendiciones. Y recuerda utilizar el código 90% de descuento para nuevos usuarios. Y $1,500 pesos en cupones para todos. Cuídate mucho. Te mando besos. Recuerda suscribirte que es totalmente gratis. Bye, bye.